Tengo que buscar a los niños del colegio, entonces está nevando, igualito, entonces uno se pone a pensar, o me vengo caminando, o me vengo en carro. Es mejor venirse caminando, rápido, porque en carro, miren todo el volumen de nieve que hay, entonces los neumáticos a veces se hace un poquito complicado, ¿no? Entonces uno tarda más sacando el carro, limpiando la nieve, que lo que uno tarda viniendo, caminando, a buscar a los niños al colegio. Claro, nosotros porque vivimos cerca del colegio, pero para aquellos que no viven cerca, bueno, no era que se hace como complicado. Y es más de como veo, Montreal.